La travesía Off-Road Maroc Challenge partirá de la Nucía el 5 de diciembre. Se trata del ride por tierras marroquíes con una mayor participación, ya que son 114 equipos amateurs los que compiten durante seis etapas con pilotos procedentes de toda Europa e incluso de Estados Unidos. La prueba se realiza con coches con más de 15 años de antigüedad y se ha convertido en todo un clásico de las carreras africanas. Es un privilegio podremos salir de aquí, las instalaciones son inmejorables, el ambiente es inmejorable y la verdad es que es un placer y somos nosotros, encima de todo, que tenemos que agradecer a la Nucía. Vamos a pillar zonas de desierto que puede estar, y seguramente va a estar un poco más calor con temperaturas que pueden rondar cerca de los 20 grados, pero las primeras etapas estaremos probablemente a 0 grados o menos. Entonces tenemos aquí unas diferencias bastante diferentes entre el tipo de recorrido y la climatología. La Maroc Challenge contará en esta edición con tres equipos de la Nucía, dos más que el año pasado, un incremento de la participación que responde a la buena experiencia de la pasada edición. El año pasado ya tuve el privilegio de correr la Maroc Challenge con la Nucía solidaria, con un Renault 4, hicimos segundos y la experiencia fue más que satisfactoria, ya que colaboramos con los proyectos solidarios y aportamos material escolar y sanitario a las escuelas que lo necesitan. Muchas gracias al Ayuntamiento y al Concejal de Deportes por todo el apoyo que nos prestan. Este año vamos a volver a repetir, tengo un copiloto nuevo, el Ricardo Fracés, que tiene una gran experiencia en copilotos y en rally, y la verdad que hemos mejorado un poco el coche para ver si podemos dejar el listón un poco más alto. La salida desde la Nucía será todo un evento, ya que los dos días previos, todos los ciudadanos de la comarca tendrán la posibilidad de contemplar en la ciudad deportiva los coches que participarán en la competición, una gran oportunidad para promocionar la localidad, pero también para ser solidario. Un atractivo más para nuestra ciudad deportiva, una promoción más para nuestra ciudad deportiva, ya que vienen equipos que posteriormente enumerará Ruy y explicará gente que viene de toda la geografía española y de fuera de España, y por lo tanto es una gran promoción para la Nucía. Ya ocurrió el año pasado y este año también, pues que esta caravana de coches y de coches de mantenimiento y de acompañantes, pues que llevan material de todo tipo, desde ortopédico, textil, material educativo, que lo ceden a las personas de necesidad, a aquellas ONGs que colaboran con distintos pueblos de Marruecos y por lo tanto el ayuntamiento va a hacer lo mismo, va a aportar su granito de arena. Recuerden, los coches que participarán en la Maroc Challenge, Turismos y 4x4, podrán contemplarse en la ciudad deportiva Camilo Cano los días 3 y 4 y la salida de la competición será el día 5 de diciembre a partir de las 11 de la mañana.